Música Buenos días, estamos acá en Villa Regina con la maravillana de fondo no estaría viendo mucho porque tengo el son de frente estamos yendo al primer motoencuentro de Villa Regina es un moto curanto creo porque se va a preparar un curanto así que bueno, ahí estamos yendo para el río es día viernes a las 9, a las 10 menos 20 de la mañana y estamos rumbo al río así que bueno, tomaré un aporto, haré unos videitos hablaré con algunos objetos y duras desde el viernes hasta el domingo así que bueno chicos, nos estamos yendo en el río Música Música ya estamos acá vamos para el camping municipal Música 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 No, pero te digo que mirá, yo todo lo que hice antes y lo que tengo hoy me parece mentira y teniendo la jubilación yo en mi cielo no podemos aguantar quería comprar ovejas para criar ovejas pero tuve unos gastos ahí en la casa de hacer de plomería todo eso, viste y cagué fuego la plata no te rinde, viste no, no, no es terrible voy a agarrar mil pesos y nada lo mismo ah, es terrible no, no esto ya hace cosa de dos años que empezó a ir para atrás, para atrás y ya hace dos años que no curo tampoco porque no sirven los remedios malos a mí me enfermó y eso que tengo fruta seca tengo avellanas, tengo nueces tengo tres hectáreas de avellanas y dos hectáreas de novales a los novales me los enfermó los remedios que los ingenieros me lo dieron no, no, no se puede seguir así no, no es terrible es de no creer pero qué sé yo yo lo que digo es que la poca manzana que está quedando pues se arrancó mucho y se está arrancando este calculo que el zumo dos años o capaz que antes empieza a valer empieza a valer porque va a valer poca, viste y así es todo cuando vale hasta lo malo se ven y cuando no vale hasta lo bueno se tira y bueno esperemos que cambie no, no y toda la ruta está afectada adentro el problema está adentro de la ruta las semillas entonces el perro está encerrado, viste no qué fruta buena podés sacar ninguna no hay caso mirá, antes cuando la compró la chacra esa mi padre no tenía nada pelada estaba así después lo único que tenía es la tres piezas y la mitad galpón después arreglé le hice las otras cosas que faltaban ahí en el galpón me casé le plantamos toda la chacra tiene tres hijas hice el galpón quincho en plaza dorada hice otro rancho otra casita ahí que alquilo tenían camión qué no hice y eso que no me lo farreo ni nada cuido la plata pero no te rindo no se puede seguir el alquiler lo sigue teniendo sí no y la tuve tres años en venta pero después me arrepentí dije no no la vendo y hoy vender es un error muy grande comprar sí pero vender no porque lo que vendí hoy mañana no comprará nada además la chacra ¿qué? la va a regalar no que la va a vender ¿quién compra la chacra? y ¿sabés qué pasa? yo tengo la esperanza y digo de que la chacra la tierra produce todo de la tierra sale todo entonces si yo ¿qué va a hacer? vos podés poner una verdurita tener un animal yo antes cuando tenía mi hija chica las crié con leche de vaca tenía vaca chancho conejo oveja ahora no tengo ni un animal creo quiero criar oveja pero no ¿cuántos años tiene? 71 ¿sabés qué querés que haga ahora? ya hice lo que tenía que hacer ¿consejaría entonces? ¿de qué? a los jóvenes ¿cómo estamos? ¿cómo tenemos el camino? te digo que a lo que se está viendo no se puede detectar nada bueno lo veo todo muy turbio muy difícil yo en la chacra nomás por donde voy encuentro una montaña que no la puedo pasar la probé a fondo para llevarla adelante y no hay caso no hay caso no se puede que si yo el único futuro que les digo cuando tengan un besito hagan rancho les llamo dos casas les llamo rancho es lo mejor que hay llueva caiga piedra eso te va a dar plata la chacra ¿sabés qué querés que haga? un caballo cansado antes que nada argentino y antes que nada argentino ¿cuántos recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol cuando llega a los boliches por un trago de ginebra suele cantar un cani con fábulas y leyendas y los ojos se les escapan hacia el costado del camino porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Puah! la cabeza del piso ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Listo! ¿Me agarrá? ¡Bajá un... ¡Bajá un... ¿Me agarrá? ¡Porque si me mueve la bosta! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo! ¡Ahí! ¿Listo? ¡Sí! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bajá un... ¡Bajá un... La Paz La Paz La Paz La Paz